Hola Montero, nuevamente nos estamos encontrando, bueno, mamá de Tiago de Gentili. Se viene un acontecimiento realmente interesante e importante con respecto a la donación de órganos. ¿Cuándo va a ser esto, Pau? Va a ser el 11 de septiembre, a las 11 de la mañana se va a inaugurar el mural de la donación de órganos en el Hospital Eva Perón. Y a las 15 horas en la Plaza del Centro vamos a hacer una jornada sobre la concientización de la donación. Bueno, este mural espectacular que estamos viendo en las redes sociales, ¿quién lo realizó? Lo realizó una amiga mía, Claudia Cruciani. La verdad que increíble porque yo le tiré la idea y ella me dijo que lo hacía ella, lo diseñó ella, lo realizó ella y lo trae de Córdoba. O sea que ella va a estar presente para esa fecha. Sí, sí, obvio, lo vamos a estar colocando uno o dos días antes porque hay que terminar para pegarlo en la pared y todo, pero sí, Claudia va a estar presente para la inauguración. Bueno, ¿quién te dio la autorización para este mural ponerlo en el Hospital Municipal Eva Perón? Que realmente me parece algo muy importante para que la gente vea y se dé cuenta la importancia de donar órganos. Sí, yo hablé con Abigail Gómez, le comenté la idea de hacer el mural, ella me dijo que sí, encantados, y hablé con el Secretario de Salud, Carlos Gavarini, y el Director del Hospital Eva Perón, Omar Barrios, que sí, sin dudas me dijeron que sí, que estaba buenísimo, y buscaron creo que la mejor pared para que esté a la vista de todo el mundo. ¿Se va a dar alguna charla sobre donación de órganos? Sí, va a haber testimonios de pacientes que están en lista de espera, bueno, de padres, va a venir la gente de Fundación Continuar Vida de Bahía Blanca, vamos a explicar, se va a entregar folletería, y vamos a hacer, como hicimos en varias jornadas ya, llevar las computadoras para inscribirse como donantes. O sea, para que la gente se informe, se saquen las dudas y se inscriban como donantes. También va a estar Jessica Peralta, que es la mamá de Micaela, que tiene 14 años, y también está en lista de espera para trasplante de médula. Porque la donación de médula por ahí también es un tema que hay que difundirlo, ya que hay muchos temores, entonces, Jessica va a estar explicando la vida de Mica y cómo es para donar médula. ¿Esto va a ser todo a las 15 horas en la Plaza General Blegrano o va a ser en el Hospital Eva Perón? No, en el Hospital es solamente la inauguración a las 11 de la mañana y a las 15 horas vamos a estar en la Plaza del Centro, donde va a haber testimonios y va a haber algunos shows en vivos, que va a estar hasta ahora, ya está confirmado Azúcar Negra, y vamos a estar ahí repartiendo folletería. Por eso le pedimos a la gente que nos acompañe, que agarre el termito, el mate, todo, y pasemos un domingo re lindo y encima se informen y conozcan los testimonios de vida de una lucha incansable, como es la de tener un hijo en lista de espera. ¿Viene una visita especial también para acompañarte? Sí, se comunicó hace un año, hace un año cuando empecé con todo este tema, la senadora Julieta Centeno, la senadora provincial Julieta Centeno, y bueno, me dijo que sí, que ella nos va a acompañar el día ese, que le encanta la idea y está comprometida a trabajar con todo este tema de la donación. ¿Cómo puede colaborar la gente para ayudar a este evento? Y todo aquel que quiera cantar, bailar o hacer algo, me puede escribir a mí por el Face, Paola Montero, o en lo que puedan ayudar, cualquier cosa, todo suma, y más que nada los esperamos a todos. Bueno, sabemos que hoy se está realizando un evento en la confitería frente a la plaza, también a beneficio de Tiago. ¿De quién surge esto? ¿De los chicos de las bandas? Sí, de los chicos de la banda de rock, surgió hacer este evento a beneficio de Tiago, ya que la realidad nuestra es que viajamos todos los meses y afrontar todo esto se hace muy engorroso. ¿Cómo está la salud de Tiago en este momento? Mirá, la salud de Tiago, gracias a Dios, tocó madera, hace dos meses, un mes y medio que viene bien. Ahora ya está empezando a aparecer la tos y todos los síntomas, pero la verdad que el último control no fue dentro de todo bien. No está a 10 puntos, pero bueno, la espirometría de un 24%, 28% subió a un 36%, entonces eso significa que Tiago está un poquito mejor. ¿Cuánto hace que está en lista de espera, Tiago? El 20 de octubre va a ser un año. Bueno, Paola, esperemos que salga todo perfecto y ya cuando se vaya acercando la fecha estaremos haciendo nuevamente una nota. Muchísimas gracias. No, gracias a vos y bueno, los esperamos a todos. Como yo digo, en el tema de la donación de órganos no hay bandera política, así que esperamos a todos los políticos, a toda la gente, a todos los clubes que nos acompañen y bueno, gracias por darme este espacio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!